Ahí está, Cristina Fernández, la expresidenta, llegando al aeropuerto de Río Gallegos, allí acaba de bajar del auto, la vamos a ver pasar por la manga, la manga que está todavía abierta y apoyada sobre el avión, que como yo les decía, va a salir, bien termina de subir ella, hacia Buenos Aires para llegar al aeroparque Jorge Newbery a las 12 del mediodía. Tres horas de vuelo para llegar a Buenos Aires, allí el auto con el que habitualmente se maneja, su gente de seguridad, los que habitualmente la acompañan, lo han hecho durante cuando ella era presidenta, ahora lo mismo, cuando estuvo sin tener un cargo, siempre con la misma gente que se ha movido aquí en el sur del país, está viajando hacia Buenos Aires entonces Cristina Fernández, todavía allí pasa la gente, ahí está, la estaban esperando obviamente en la manga, es la última pasajera que falta por subir al avión, así que ya está todo listo entonces para que la flamante candidata a vicepresidenta de la Nación viaje rumbo a Buenos Aires desde Río Gallegos, después de estar todo el fin de semana aquí y votar en esta ciudad. Gracias por ver el video.